¡Suscríbete al canal! Disculpa para la gente oriental que ganó, no debía haber pasado esto, pero bueno, lamentablemente no tenemos esas imágenes de la victoria oriental que le ganó a River 1 a 0, segunda derrota consecutiva de River, primera victoria del equipo de la Villa en esta clausura, le había costado muchísimo a sus rivales, primero a central le costó enormemente ganarle, a Río Negro terminó empatando y bueno, ahora logra una victoria, un equipo duro lo habíamos dicho oriental y más en su cancha. Así que oriental ganó 1 a 0 con gol de Nicolás Chalela y ahora nos vamos a ir al primer compacto de la noche a nivel del campeonato clausura. Ya nos metemos en lo que fue el empate entre 33 y Nacional, Nacional 33, 1 a 1, partido parejo, un poquito más Nacional, pero no lo supo ganar, creo que ahí estuvo en el débil, creo que 33 con ese orden que tiene, que a pesar de que no es un buen, un gran equipo, tiene un orden bárbaro y eso inquieta a los rivales, complica a los rivales y bueno, no se le hace fácil. Aquí está el empate 1 a 1 que se jugó en el Bonifacio Antoñaza. Hermosa tarde de domingo para vivir una nueva jornada de fútbol, juegan Nacional y 33. Nacional venía de una muy buena actuación frente al conjunto de Universal y 33 venía de ese empate logrado frente a Central. Se cuidaron muchísimo los dos equipos, pero sobre los 6 minutos el conjunto de Nacional va a llegar a la apertura del marcador. Viene el centro al área, descuidan a Andrés Díaz que estaba ahí bollando, manda esa pelota al fondo de la red ante la pasividad de la última zona de 33 y ponía el 1 a 0. Presajeaba como que Nacional iba a dominar y se iba a quedar con el partido con mucha tranquilidad, un gol muy tempranero a los 6 minutos. La primera jugada de riego que iba en el partido quizás no fue tanto de riego, fue más bien un que de la última zona. Lo aprovecha muy bien el zaguero tricolor y de esta forma Nacional llegaba a la apertura del marcador. Vean cómo se quedaron todos, inclusive Almada, el arquero del equipo de Labasto. Nacional lograba de esta manera el 1 a 0 en el marcador 33 que se iba a ir arriba buscando la posibilidad del gol. Ese azurdazo que pasa cerca del arco de Ezequiel Sánchez cuando aparecía ahí Cristian Díaz para rematar. Acá hay una falta dura, van los dos con la pierna arriba, lo que le queda la pierna de Gonzalo Alvira sobre Cristian Bentancor. Y eso motivó la protesta del agente Nacional, no cobró falta, sí permitió que la atendieran el jugador. Acá el remate de Ceballos, se va perdiendo afuera una llegada del conjunto de Nacional. Acá Pereira es el que intenta una maniobra en el área, busca llegar, le va a quedar al Nico Díaz. Sí, le pega muy fuerte, la pelota se va desviada, elevada. Lo tuvo 33 en la oportunidad. El tiro libre es para Nacional, la pelota que viene pasada por parte de Vico. Ceballos que remata y la intención del centro delantero fue buena, tirársela por arriba del arquero. Lo que se le va alta desviada. Esa buena oportunidad para el conjunto tricolor. Sigue Nacional atacando, meten un pelotazo buscando otra vez a Ceballos. Sale bien Almada y se queda con la pelota el arquero del conjunto tricolor. Ahí la sede mal Gonzalo Rodríguez. Es Sinoria que se iba con todo. Y va a venir la falta del jugador para ganarse el cartón amarillo, el lateral de 33 en la oportunidad. Despejan la pelota que le va a quedar a Cristian Bentancourt. Y manda ese pelotazo para Ceballos en posición adelantada. El número 9 no queda clara en la imagen. Era una buena oportunidad. Ahí manda el remate. Y cuando, bueno, según el asistente estaba en posición adelantada, Ceballos no se podría precisar bien con esta toma de la imagen. Pero Nacional que intentaba buscando siempre a Ceballos. El centro al área y Ezequiel Sánchez. Cuando no, manda esa pelota evitando esa caída de su arco. Con el puño nomás, no se la complica, eh. Bien, Ezequiel Sánchez en la oportunidad. Tuvo esa posibilidad de salvarla. Acá un cabezazo, una serie de rebotes. La termina sacando Nacional al córner en esa llegada del equipo de 33. La pelota que iba a derivar a Cristian Díaz. Pero Manrique determina la finalización del primer tiempo. Ya nos metemos en el segundo tiempo. El que le tocaba mover era 33. Y un segundo tiempo que va a estar igual, de la misma forma. Con algunas llegadas sin demasiado peligro. Es Gonzalo Alvira que se anima, le pega el arco. La pelota le sale muy mordida afuera. El que trepa es Nicolás Díaz. Juega por el medio, buena pelota para Muñiz. Otra vez Nicolás Díaz. Y ahí le piden falta, la va a pelear otra vez el equipo de 33. Y vean el remate, la pelota da en la mano de Cristian Vincenzán. Se agarra la cabeza, Cristian Andrés Díaz. Pero es muy clara la mano, muy clara. Ahí la veíamos recién. Vamos a ver otra toma del remate. Y la mano clarísima del jugador de Nacional Penal. Claro que cobra Manrique. Y la oportunidad para el empate de 33. El que le pega es Gonzalo Alvira, le pega bien. Para el otro lado de Ezequiel Sánchez. Y 33 que llegaba de esta manera al empate. Ahí la vemos nuevamente. Ahí está el remate de Gonzalo Alvira. Para poner el 1 a 1 en el marcador. Un empate que igual le sirve al equipo de 33. Lo que debe estar lamentando es la derrota. O sea, la victoria oriental que es el equipo más cerca. Se anima Lallón, saca el disparo. Y la pelota la recoge bien. Almada que estaba bien parado. Ahora es 33. Muñiz que pone en carrera. Gonzalo Alvira, este que manda el remate. Cruza todo el arco. Nadie puede llegar a esa pelota. Otra vez el conjunto de 33. El pase de Juan Rayanes. Buscando la presencia de Cristian Díaz. Y el zurdazo de Díaz se va afuera. Apenas debía un buen remate. Cruzado. No llegaba Ezequiel Sánchez. Esa pelota iba bien contra el palo. Se fue abriendo. Y por eso motivó que esa pelota se fuera afuera. Acá lo tiene Vico. Lo más claro del segundo tiempo. Pega en el travesaño y se va afuera. La tuvo ahí Vico. Buena oportunidad de Mauro. Para poner el 2 a 1. Y cambiarle la historia del partido. Vean qué bien que hace. Lo vio adelantado. La tira y justo. Justo. Pega en el travesaño. Se agarra la cabeza como el hincha ahí. Varios hinchas se agarraron la cabeza. Lamentándose que no pudo entrar esa pelota. Otra vez. Ahora es Laca que mete esa pelota al medio. Buscando otra vez a Mauro Vico. Aparece Mauro. Intenta jugar cruzado. Otra vez para Laca. La deja ahí para el remate. De Alayon se va por encima del travesaño. Alto desviado. Se lo pierde Nacional. Ahora el que la va a pelear es Pereira. Termina empujando y peleando. Lo ve Manrique. Y este determina la tarjeta amarilla para el centro delantero del equipo de 33. Ahí después de esos agarrones que estuvo ahí. El árbitro determinó que tenía que ser sancionado con tarjeta amarilla. Acá se viene otra vez el conjunto de Nacional. El pelotazo de Cristian Bentancourt metiéndola para Laca. Y el que la termina agarrando es el arquero. Y no sé qué protestó ahí Vico. Y eso determinó que Fernando Manrique le sacara la tarjeta amarilla. Algo protestó. Alguna falta o algo. Bueno, Manrique no aceptó la protesta. Y bueno, le sacó tarjeta amarilla. Acá Vico remataba a Almada que en dos tiempos contenía. Otra vez Nacional se va al ataque con mucha fuerza y velocidad. La pelota de Vico al medio para que apareciera el jugador de Nacional. Es fauleado por parte de Cepeda. Este, ahí lo vemos nuevamente, es Ceballo el que va en busca de esa pelota. Lo faulea. El árbitro determinó que era para expulsión. La falta fue de atrás. Se va al número cuatro. Ahí es agarrado. El remate cruzado de Bentancourt se va afuera. Se bancha esa pelota ahí. Otra vez el equipo de Nacional ataque. Otra vez lo tiene Ceballo. Ceballo que pega el freno notable. Ceballo mide, toca al medio y una intervención bárbara. Ante el remate de Mauro Vico, una atajada espectacular del arquero Cristian Almada. Vean qué bien. Ceballo frena, pega el freno y ve que entra Vico por el medio. Y este que de primera nomás saca el disparo cruzado. Una atajada bárbara. Habitualmente ese tipo de pelotas son gol. En la oportunidad no fue así. Y bueno, se salvó el equipo de 33. Otra vez Bentancourt que se anima de media distancia. Y sí, la pelota se va ancha por el sector izquierdo. Gonzalo Olvira que intenta por el medio. Y acá va a venir la expulsión de Gonzalo Olvira. A mí me pareció algo exagerada por parte de la determinación de Manrique. Estaba muy cerca Manrique. Yo no vi que haya habido una falta brusca, grosera por parte de Gonzalo Olvira. La verdad, no vi. Sí, hay falta, pero no la vi exagerada como para Roja. El centro otra vez nacional que va al ataque. Almada que se choca con uno y con otro. Le queda para Laca el disparo de Laca. Y creo que la intervención de Almada fue estupenda. Acá es la falta cometida por parte del número 17, el jugador Matías González. Tiro libre, le pega muy mal. Ahí Llanes y la pelota se va afuera. Termina el partido uno a uno.